El cielo está cerrado oscuro Olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí No había luz, hacía frío Y la lluvia nos mojaba Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Llueve, lluvia, llueve Ven y lava esta nostalgia Saca de mi pecho Los recuerdos que me abrazan Por favor ¡Vida mía! ¡Sentimiento! Aléjate de mí Hazlo pronto antes de que te mientas Tu cielo se hace gris Yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mí, escapable que ya no debo verte Quien de acá te pida que te vayas No quiero verte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descansa Un ángel, un ángel Me verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Oh, a quien más quiero A quien más quiero A quien más quiero ¡Aquí! ¡Lucas! ¡Con sentimiento! Duermo para en ti soñar Con la noche por testigo Y no te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que su amor me ha callado Solo por verte feliz Si es con él Y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti ¡Escucha vida mía! Siempre Con sentimiento Aquí Lucas Para ti Ya lo sé Que extraño es Verte aquí Verte otra vez Te sienta bien Estar con él Que si te pude olvidar Tu pregunta está de más Yo también He vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? ¿A quién quiero mentirle? Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo Y quedaste en el que quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Yo de verdad lo intento Pero no lo consigo La viola Enamorada Aquí Lucas Para ti Tienes razón Tienes razón Tienes razón Debo confesar Debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas de mis sentimientos Llego a casa Llego a casa No te veo Y tengo ganas De salir corriendo Siento que la soledad Y el silencio Me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo De amor No pasa No pasa